también, por favor. Sí, sí, todo esto. Órale, muchas gracias. Nada que agradecer. Tienes un gran corazón. Gracias. ¿Sería esto nada más? Sí, no, no, todo, todo. Esto también. Gracias. ¿Se puede saber de dónde vienes? Necesitaba pensar, salir a caminar, tomar aire. No me quieras ver la cara de estúpida, Regina. Ya me contó Miguel que encontraste la bastarda que dejaste en tu pueblo. Así es, encontré a mi madre y mi hija no es ninguna bastarda. Ay, 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 no me vengas con ínfulas de buena madre. Cuando no te importó abandonarla por vivir en la riqueza y el lujo. Ay, ay, ay. No sé cómo mi hijo se fijó en la sirvienta. Porque así llegaste a esta casa. Y a mucha honra, pero se equivoca. A mí el dinero nunca me ha importado. Si acepté sus condiciones, fue porque me enamoré profundamente de Miguel. Solo por eso. Aunque se burle. Por eso y por Michelle, mi otra hija. Mi nieta Michelle es hija única, no la otra hija. No te equivoques. Es una hija que nunca he podido disfrutar. Porque desde que nació, usted se ha encargado de envenenarle el corazón en mi contra. Y todo por mis orígenes. Pero aunque usted tenga mucho dinero, nunca va a poder tener un corazón noble. La gata se reveló. ¡Qué sorpresa! Conmigo no juegues al valiente, porque terminarás llorando. Cuando haga que Michelle termine por despreciarte definitivamente. No se atreva. Ella, no me retes. India igualada. Tú sabes las ganas que tengo de echarte de una vez por todas de mi familia. Te prohíbo que mi nieta sepa sobre tu bastarda. Te lo advierto. ¿Qué quieres, Nestlé? ¿Explicarte cómo pasaron las cosas? Por favor, escúchame. Ya es tarde para eso. Nada ganas con remover el pasado que tanto te avergüenza. Cuando nació Florecita, dijiste que te vendrías a la Ciudad de México a trabajar para que a tu hija no le faltara. ¿Y qué hiciste? Te casaste con un hombre rico que te llenó de lujos. Pero por lo que veo, nunca he aceptado tu origen. Mírate. Mira el esfuerzo que haces por esconder tras esa ropa y ese maquillaje tu verdadero yo. Hasta el nombre te cambió, Regina de Villarro. ¿Cómo tuviste el corazón para abandonar a Flor recién nacida? ¿Entonces mi mamá no está muerta? Mi madre eres tú y me abandonaste cuando recién nací para formar otra familia. Toda mi vida he crecido pensando que me cuidabas desde el cielo. Y la única verdad es que nunca me quisiste. ¡Me abandonaste! Hija, por favor. Déjame explicar. Me enamoré y tú me enamoraste de mi hijo. Pero yo siempre te he amado, Yolotzin. Tanto como amo a Michelle. ¿No se te ocurra pensar que tú puedes representar a México? No le veo nada de mal. Con tu nopal en la frente solo nos vas a avergonzar. Mejor ya resígnate, guajaqueña apestosa. No ha habido un solo día en el que no pensara en ti. Y en el que en el remordimiento me dejara... Me dejara en paz. Tú eres mi corazón. Y siempre lo serás. Si es verdad lo que dices, reconoceme como tu hija ante todos. Conmigo no juegues al valiente porque terminarás llorando. Cuando haga que Michelle termine por despreciarte definitivamente. No puedo, Flor. Mi relación con Michelle es muy difícil. Y esto lo complicaría más. Entiendo. Tu hija, Michelle. Claro. Entonces, prefiero no volverla a ver nunca más, señora. Prefiero seguir pensando que usted está muerto. Hiciste lo correcto en decirle a esa niña que nadie puede saber de su existencia. Estoy cansada de mentir por el amor que te tengo. Ya no sé si vale la pena continuar con este matrimonio. Lo que sí sé es que tengo que recuperar a Michelle. Piensa bien lo que sientes por mí, Miguel. Y si me amas, este es el momento de demostrármelo. ¿Qué pasó, princesa? ¿No te gustó la comida? ¿Quieres que pida que te preparen algo más? Me duele el estómago y no me entra la comida. No quiero que te vuelvas a desmayar. Si no comes por lo menos la mitad de lo que hay servido, hoy no hay entrenamiento. Regina, no digas tonterías. ¡Basta! No soy Regina, soy tu mamá. Y es momento de que me empieces a tratar como tal. Si no comes, no hay entrenamiento. Papi. Papá no te va a ayudar. Papá también va a aprender a respetar las decisiones de mamá. ¿Entendieron? Gracias. Vuelvan pronto. Hasta luego. Hasta luego. Mamá. ¿Qué haces aquí? Merezco tu rechazo. Lo sé. Solo quiero saber cómo está mi hija. ¿Tu hija? Como si te importara mucho. Otra vez la dejaste a su suerte. Como la egoísta que eres. Esta vez no va a ser así. Te lo prometo. Voy a hacer las cosas bien. Lo único que quiero es que mis dos hijas estén bien. Por favor. Sigue cuidando a Flor con el mismo amor con el que lo has hecho siempre. Y hazla sentir amada. Porque yo no puedo hacerlo. Profe, perdón. Yo estoy aquí. Ay, Michelle. ¿Listas, chicas? Ya apúrense porque ya vamos a calentar. ¿Listas? Sí. ¿Lo hacemos? Apresúrense porque vamos a calentar. No tenemos todo el día. Michelle está enferma. Tiene anorexia nerviosa. ¿Y eso qué es? Está dejando de comer. Pero lo poco que come lo vomita. Está poniendo en riesgo su vida. Y todo por ser ella la que haga la presentación individual. Ay, hija. Esa es una pena, pero tú no puedes hacer nada. Pero Regina, mi... ¿Su mamá? Ella sí. Siempre supe que era mala idea que mi hijo único se casara con la sirvienta. Nunca debí permitir que entraras a trabajar en esta casa. Mamá, yo me enamoré de Regina. Yo decidí aceptarla como mi esposa a pesar de su origen y su pasado. Hablas como si me hubieras hecho un favor. ¿Aceptarme a pesar de mi origen y mi pasado? Tú sabes a lo que me refiero. A que eras una mamá soltera en tu pueblo. Una indígena insignificante que corrió con suerte de que mi hijo puso sus ojos en ella. Lo único bueno es que Michelle trae nuestros genes. Tendrá sus genes. Pero yo la engendré y yo la parí. Aunque ustedes nunca me hayan dejado amarla y educarla. Y nunca lo harás. Michelle es la única hija de Miguel. No puede ser como tú. Ella siempre debe de ser la número uno en todo. Claro. Y por ese pensamiento egoísta es que Miguel se atrevió a sobornar al entrenador de gimnasia para que Michelle hiciera la presentación individual. ¿No ves el daño que le estamos haciendo a nuestra hija? ¿Y qué querías? ¿Que fuera Flor, tu hija bastarda que hiciera la presentación? Por supuesto que no. Tu bastarda es una india que nunca va a estar por encima de Michelle. ¡No puede ser cierto! Por favor, díganme que no es verdad. Regina. Por favor, dime que no es la mamá de mi hija. Esa india no puede ser mi media hermana. No lo es. Flor es mi hija mayor a la que abandonó y cuando nació. Déjame explicarte. ¡Qué vergüenza siento de ti! Te odio, Regina. Al igual que los odio a todos. Michelle, espera. ¿A dónde vas? ¿Qué tienes? Ya me enteré que eres la hija bastarda de Regina. Entonces, ya sabes que somos hermanas jamás. Tú eres una india pobretona muerta de hambre, guarachuda. Tú no tienes nada que ver conmigo. Que te quede claro, te odio. Al igual que odio a Regina. Yo sé que lo que dices no es verdad. Para mí también ha sido doloroso enterarme de todo esto. ¿Qué se la saben? Saquen todo lo que traigan y no hagan olas. No les va a ir peor. Déjame tú. ¡Sóltala! ¡Michel! ¡Sóltala! ¡Vámonos! 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 No, no, Michelle. ¡Michel! ¡Michel! ¡No! ¡Michel! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! 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 Mira, mamita, tu cafecito se... Señores Villarroel, buenos días. Doctor Peniche, dígame. Ya están listos nuestros resultados de los análisis. Lamento decirles que ninguno de ustedes tres son compatibles. Y Michelle necesita con urgencia un trasplante de riñón. ¡No puedes ver! ¡Mi hija no se puede morir! Doctor, yo soy media hermana de Michelle. Puedo ser compatible, ¿no? Florecita, yo no te puedo exponer ese peligro. Tu abuelita tiene razón. Michelle es mi hermana. Yo quiero hacerlo. A ver, por favor, no quiero que nada le pase. Si la tutora firma la autorización, podemos hacer el estudio. Flor es una esperanza para Michelle. Vamos, por favor. Enseguida le trae los papeles para que los firme. Virgencita de Guadalupe, madre de Cristo, te lo suplico. Escucha a esta abuela que te habla con el corazón en la mano. Salva a mis dos nietas, por favor. Cuídalas y consérvalas con vida. Te lo pido, madre mía. Virgencita. Te suplico que me des una segunda oportunidad para ganarme el corazón de Michelle y para poder amar a Flor libremente. Te lo imploro, madre del Creador. Ayúdanos. Niini, mi perobel me des una vez que me desa, me diente que me desa, Si, me diente que me desa. Marc, te попытes que pueda ganarme elioxab pluggedor. Son de la parte superior de isto, Tan, te apoya el 표ísimo, dos montajos. ¿Qué pasó? Mi amor, te dispararon. Tuviste un trasplante de riñón. Flor fue quien te donó uno de sus riñones. Por eso sigues viva. ¿Qué? Hay muchas cosas que aclarar, hija. Pero mis errores nada tienen que ver contigo y con Flor. Yo no estoy de acuerdo. El que no quiero que te sigas metiendo con mi familia soy yo, mamá. Con lo que pasó me di cuenta que amo a Regina y a mi hija y no pienso perderlas. Y yo ya entendí que de nada me sirve ser presidente de la empresa si no puedo mantener a Flote y unida a mi familia. Espero que lo entiendas, mamá. Porque si no... Si no tendrás que alejarte de nosotros. Ven, hija. Es por aquí. A ver. Gracias. ¿Qué ves? Flor. Mi papá y... y mi mamá ya me contaron cómo pasaron las cosas y todo lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida. Cuando yo contigo solo fui hostil y grosera. Lo hice porque sabía que eras buena y... porque somos medias hermanas. Yo estoy dispuesta a quitarle el medias y convertirnos en hermanas. Bueno, si es que tú quieres. Siempre voy a estar agradecida contigo porque vivo con uno de tus riñones. Claro que sí. Me encanta esa idea. Abuela, ¿me ayudas? Cuidado. Florecita, sé que no merezco tu perdón, pero yo le pedí a la virgencita una segunda oportunidad para poder amarte y cuidarte como mi hija. ¿Me la das? Si la mera patrona del cielo ya dijo que sí, ¿quién soy yo para no hacerle caso? Claro que sí, mamá. Eres mi madre y quiero que todo el mundo lo sepa. No, 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 no. Eres muy noble, hija. Y si me das la oportunidad, a mí también me gustaría conocerte. Claro que sí. Y para comenzar bien las cosas, yo debo confesar que yo soborné al coach para que fuera mi hija Michelle la que hiciera la presentación individual. Sé que hice mal, el coach ya fue removido de su puesto y Michelle quedó expulsada del equipo esta temporada. Así que recupérate rápido. Porque serás tú la que brille como una bella flor en la Feria Nacional del Deporte. Se quedan a comer, ¿verdad? Claro que sí. Estoy haciendo unas bebelas. Claro que sí. A ver, te ayudo a sentarte. Gracias. 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 Ser madre es uno de los regalos más hermosos que las mujeres podemos poseer. Pero muchas veces habemos mujeres que tomamos decisiones equivocadas y abandonamos a nuestros hijos, quienes lo único que quieren es ser abrazados por nuestro calor. Nunca es tarde para resarcir el daño, pedir perdón. Nunca es tarde para comenzar de cero. Nunca es tarde para fomentar los lazos filiales y de amor hacia nuestras hijas, como lo que son una flor de amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.